Reflexión, meditación y oración para el sexto domingo del tiempo ordinario Reflexión La multitud acude desde todas partes al encuentro de Jesús porque cada uno de sus gestos y de sus palabras hacen nacer la esperanza de una realidad nueva de una nueva sociedad liberada de todos los males que afligen a las personas Estamos ante uno de los ejes fundamentales de todo el mensaje de Jesús La necesidad urgente de construir una sociedad justa y fraterna, abierta a la novedad de Dios Meditación El mundo que está en el sueño de Dios pasa por liberar a los pobres y hambrientos a los afligidos y perseguidos por causa de la justicia Asumir nuestro compromiso con Jesús exige que identifiquemos y erradiquemos de nuestra sociedad todo lo que genera pobreza, desigualdad y opresión Proclamar que los pobres son dichosos y no liberarlos de la pobreza no pasa de demagogia estéril Oración Señor, mira con verdad a nuestro mundo Hoy como ayer hay en medio de nosotros pobres esclavos de la pobreza Ricos esclavos de la riqueza Hay pasillos oscuros en nuestra realidad por los que merodean los que se alimentan del hambre de los pobres y se regodean en las migajas superficiales de la riqueza Colmanos de la fuerza necesaria para romper las cadenas de estas esclavitudes y disfrutar de la verdadera y dichosa libertad que proviene de ti ¡Suscríbete al canal!